Tenemos un invitado muy especial que me hace muchísima ilusión a tener al canal, que es el señor Raúl. Es para coña, eh. Mire, verde y negra, bro. La toma por culo. Yo creo que 40 también, ¿no? Y 40.000 likes. 40.000 likes y todos los suscriptores. Breve, rápido y conciso y que estas navidades os coban el bicho. Quiero agradecer a todo el mundo que ha apoyado el canal este 2021 y que este 2022 la vamos a romper. Deciros que estoy a nada de llegar a los 600.000 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar. Me quedan 5.000 suscriptores, por lo cual, compartir el vídeo, compartir el canal. 40.000 likes, chicos. Y también ponme abajo en los comentarios qué cantantes os molaría que les lleve de shopping para los próximos vídeos. E intentaré hacer lo que se pueda. Así que nada, feliz Navidad, feliz entrada de año y nos vemos con el vídeo, con las compritas que sé que os va a gustar. Muy buenas, chicos, y bienvenidos al vídeo de hoy. Tenemos un invitado muy especial que me hace muchísima ilusión a tener al canal, que es el señor Rafa, RBCV. Preséntate, di lo que quieras. Bueno, aquí estoy con mi colega, vamos a ver las zapatillas que hay por aquí. Vamos a bichar un poco, ¿no? Le voy a hacer gastar un poquito de dinerito, le vamos a hacer que tenga alguna zapatillita. Yo, por lo que más conto antes, me has dicho que ya has venido aquí, ya te has comprado alguna, pero hoy vas a ir con algo guapo también. Y hoy vamos piquetando. Te voy a preguntar, por curiosidad, qué es lo que más te mola a ti en tema de zapatillas. Nike, Adidas. Nike. Nike, ¿no? Y qué modelo extraño es el que más te mola. Yo de Jordan, Dan, clase... Yo creo que las Dan son las que más me gustan ahora aquí. Las suelo poner mucho, sí. Las Jordans también, pero cada hora por la panza. También tengo un regalito para ti, que es algo de mi marca de ropa. Mira. Tienes ahí una gorrita, que no sé si puedes usar el gorro o no. Y luego tienes una sudadera, que parece esto un paquete... Esperemos a ver lo que trae. ¿Cómo ya? Pesa, tiene buen rollo. Luego por detrás tienes esto así en receptante, para cuando estés viendo un concierto y te ven con el flashecito. ¿Eh? Bola mucho, ¿eh? ¿Te mola o no te mola? Eh, toma ya. ¿Está preciosa? Pues chavales, el día 7 de enero de 2022 hay restock, que no se os olvide. ¿De Danx, cuál tienes? Esta. ¿Algo de color teme por ahí, eh? Yo creo que es. ¿Es azulita? ¿Azulita? ¿Hay alguna más así con colorcillo? ¿Que esta está más bonita? Yo la quiero. Sí, tiene mejor. Tienes así, esto brilla en la oscuridad, está bonito. Esa azul está guapa y te puede pegar muy bien. Luego también la he visto por aquí en la Jordans que está... ¿Cuál? Jordans, cuatro, ¿no? Esta la tengo yo, está muy bonita. Esa cuatro me mola para ti. Yo también no tengo unas cuantas, cuatro no tengo ninguna, así que yo creo que me puedo llevar. Esta te pega, ¿eh? Esta te la veo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Tiene un buen rollo también. Si llego a esta... Esa tan guapa, la he estado mirando. Esta está guapa, ¿eh? Yo se me la pondría, hermano. Y tiene pinta como que te vas a dormir en esta, ¿eh? Es como muy suavecita, es bonita, ¿eh? Volantando el tío. Y hasta ahí no llego, ¿eh? Nah, pues luego la pongo. Le voy a probar, es mi talla, ¿no? Creo que sí. Misho, haz de tus cosas. Haz de tus cosas, dejé de... Haz de grúa, haz de grúa, bro. ¿Tú qué opines de la elección? Me cipan, bro. Y luego tenemos esta de aquí, que también es muy grande, ¿eh? Estas dos sois son potentes, ¿eh? Una de las dos se va a hacer gastar mucho dinero. No, no, ahí se lleva dos, tres y cuatro se hace falta. Nada, yo opino que... Uy, esta le queda bonita, ¿eh? Esta es muy bonita, a ti. Te pega muchísimo. Uy, te estilizaría en esa, ¿eh? Está chula, ¿eh? Pruebate esta si quieres que tenga esta guapa. Encima esta sí que me vaya a subir. Y de precio una barbaridad. A mí esta me gusta. Más clarita ahí. Yo de las dos yo no tengo un montón. De estas más bajitas tengo dos. Y de estas no tengo, sí que estas me la voy a llevar yo. Yo pienso que me llevo alta, ¿eh? Es buena compré, ¿eh? Tengo buena calidad. Encima está subiendo de precio. A lo mejor en un mes esto te vale a lo mejor 800 gritos a la cuento, ¿eh? Claro, claro. El primer gasto, chicle. Y me mola, ¿eh? Creo que te calientas también con una doble, ¿eh? Nada, esto me la llevo un café. No, es que es tan guapa para hacer. ¿Qué pasa? Que ahí se ponen muchos pastones de eso. No, esta le queda muy bien. Por eso digo. Que puesta te queda increíble. Me gusta más como te quedan puesta estas que eso. Una de las dos. Se gana mucho dinero hoy. Esto ya es algo muy irresponsable. El venir a esta zona de aquí. Te pueden gustar, pero que el precio cuando lo veas te va a ser como, mmm, no me gusta el precio. Pero si te tuvieses que quedar con alguna de aquí, ¿cómo sería? La verde me gusta mucho. Esta es muy bonita. Pero yo creo que estas son las que más me gustan. Y mira que no... También la tengo. No me las pongo, pero... Pero esa está muy bonita, tío. Está bien. Pero esas son como mil y pico pavos. Eso es exagerado, ya. Estas son como muy... Muy trambóticas, tío. Y no me gustan a mí. Demasiado. Demasiado. Yo creo que... Para mí, demasiado. Abrigo de Prada. Abrigo de Prada está buenísimo. Un abriguito de Prada. Eso está duro, pero no creo que me esté bien a mí. Bueno, nunca digas nunca, ¿eh? Pero está bonito, ¿eh? No es bonito el verde, ¿eh? Es un verde que este año va a pegar muy fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene esta chapita aquí. La chapita en verde, ojo. Está bonita, ¿eh? Está guapa. Lo voy a probar yo, creo. Uf, uf, uf. Cuidado. A ver, a ver, a ver. Ojo, cuidado. Me gusta para mí. 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 Es verdad que queda un poco justillo, pero no te queda mal, ¿eh? Una más, esta es de puta madre. Sí, que el color. Guate, que está muy guapo el color, ¿eh? Yo no me la probo porque aquí no me vale. Estoy gordo, chavales. No, no. Es el ancho de hueso, bro, pero por duda. Uy, esto está guapa, ¿eh? Esto está dura. Ah, es de Off-White. Ah, es de la Jordan 5 de Off-White. Mírala. Está guapa, ¿eh? Ya viene con todo el bordadito y todo esto de Off-White. Ojo esa, ¿eh? Mira, mira, ¿eh? Nah, ya está. Así vas al concierto, ya. Mira. Pues mira. Yo creo que me ha llevado hasta dos. Son las que me han molado. Y para el concierto vamos a ponerte con mis setillas. Y pero vamos a salir con esta sudadera, bro. Está bonita, socio. Te queda bien, ¿eh? Me gusta. Me encanta, bro. Pues muchas gracias, bro. Muchas gracias. Bueno, es legalito. Pues nada. Ahora te toca pagar. Ah, pues quién es. Venga, postrate pa' acá, vamos. Vamos a pagar. Willy, ¿y tú? ¿Puedes tú, no, bro? Claro, bro. Claro, es que me encanta esto. Siempre que te grabo parece que es un enano. Tampoco eres muy alto, ¿eh? No te lo digo. Viene el golpe definitivo y final. Bien, 100 euritos la multita. Uh, bueno. Duro, pa'. La multa está patrocinada por Cajamar, ¿vale? Y soy mala influencia, chicos. Yo, si queréis que os lleve yo de compras, no es bueno. Siempre os voy a llevar por el mal camino, chavales. Además es que te lleva de compras, pero realmente pagas tú. Sí, sí, claro. Te lleva de compras, pero él te dice, Dios, qué guapo está esto, qué guapo está lo otro. Pero claro, después el que he sacado la tarjeta soy yo, así que... Segunda paradista y última del día de hoy. Vamos a Polemo. Que hoy justo ha sacado la colección de 64. Que es este ejercitito de aquí y más cositas. Y él ya la conocía, por lo cual eso es bueno. Es que vamos. Dios, está apretado esto, ¿eh? Ostras. Un perro. Un perro. Por cierto, si me veis un poquito cara muerto es que estoy malo, chavales. Y literal que estoy muerto. Pues aquí estamos. Ya tu niña ni quien quiera. Pero yo he visto... Esta sudadera. Que ya la tenía vista. Esta está buena. Y yo creo que me la voy a llevar. ¿No te molan las marxecis estas? ¿De aquí? Sí, está guapo el diseño y tú, pero... No te mola, ¿no? Que no es tu rollo, que no es tu estilillo. Bueno. Está bonita, ¿eh? Está chula, tío. Si quieres puedes ser tu estilista cuando quieras. Pues mira. Tras armado, cópete el vaquero como yo, tío. Perder primo. Al culo del culo. A tope. ¿Dónde están los pantalones? Por el chándalo te mola, Rafa. Primeramente, la verdad que... Preferiblemente, entonces no me hagas caso, tío. Y le planchamos luego alguno por ahí. Con termodecibles, si te mola. Tenemos en la plancha. Una opción, ¿sabes? No, pero es que esta fundadera me ha gustado que flipas. Bueno, esto me ve. A mí me mola mucho más esa, ¿eh? Sí. Te queda bien, ¿eh? Sí, me mola como te quedas, chavales. Que me gustó, ¿eh? Ojo, parte de arriba, classify, gorrita classify, pantalones 64 para el concierto, ¿eh? La vamos a poner unos pasos. Y comparte, sí, claro. Y comparte. Es que estoy viendo la negra, tío, soy... Está guapo, bruna, chiquiándole, pega. Una XM. Micho, mira, le queda bien, ¿eh? Es preciosa, hermano. La parte de la espalda es brutal. Y este, tío. Esa o la verde. ¿Qué se le pasa, bro? Te has llevado muchas cosas negras. Algo verdecito. Yo verde, verde, bro. A ver, dámela. Me llevo las dos rápido. Por el coño, ¿eh? Mire, verde y negra, bro. A tomar por culo. ¿Cuál dirías tú que es mola más? Yo soy Timber, pero la negra queda muy bien, ¿eh? Es que la verde es muy fuerte. Claro, es que con la sudadera es cuadra. ¿De cuadra por qué? Pero esto con algo clarito, bro, buah, increíble. Y cuando haga menos frío una camiseta y la chaquetilla encima, ya está. No hay problema. ¿Cuál es el conoleo? ¿Qué? Ya está. ¿Y qué? ¿Eh? ¿Y qué? ¿No sé por dónde vas. Ah, legendario. Galáctico. Estoy redondo. Mucha biblioteca nocturna. Eso es que es lo que tiene, chaval. Parece que está borracho y va bebiendo agua. Es que es increíble, ¿eh? He bebido cuatro botellas de agua. Es que es brutal, ¿eh? Esto es vodka, chicos. Mira, ahí ves como cada uno. Sí, mola que flipa. Me hubiese gustado meterle ese, pero si yo... ¿No lo trae el pantal? Me lo metemos ahí. Ahí, donde lo tienes, me lo mola, claro. Vamos a ver cómo se hace esto. Yo tengo curiosidad de ver cómo se hace. Nada, de locos. Me mola. Claro. Alante y atrás lo metemos. En el mismo lado. A lo mejor le metería... Nosotros somos los que encendéis. Yo... Yo me metería de este lado. Yo dejo que a ver como caray. Yo te doy los parches. Que la va a vires, tío. Eh, dale. Venga, yo me lo cargo esto. No, mira, te lo voy a explicar. A ver, el tiempo ya está puesto. Solo tienes que darle para abajo y subir. Es fácil. Es que eso no puede ser. Colócaselo ahí todo, bro. Déjaselo colocado. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Ahí, 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 ahí. Fácil y sencillo. No voy a liar. Metes esto en tema sin que se mueva el pal. Le das esto para adelante y le vas a quitar cuando esté. Agarras abajo y levantas. Ya está. No, no voy a liar. A ver. Ahí. Presione, mire. Solo te estamos mirando 15 personas. Un poco para adelante, un poco más. Dale, pa. Dale con todo, dale con todo. Mira, cinco, cuatro. Dale, dale, dale. No me lo asustes, eh, tío. La ha puesto muy poco, se ha hecho caca. Nada, de locos. Increíble, increíble. No, bro. La cagó. La cagó un poco. No, pero se puede arreglar. Se puede arreglar. Se puede arreglar. La he intentado, hermano. Púselo, púselo, púselo. La he intentado, perfecto. Perdón. La cosa se tiene que intentar. Ahora lo hago yo y esto lo he cortado. No vale, no vale, Javi. No compitas aquí con tronchando. No hice tanto. Está feo, eh. Que te montes en una juzga como la montas tú. ¿Eh? Que te montes en una juzga como la montas tú. Díselo. Ah, no, ahí te reviento. Vamos a ponerle. Bueno, le vamos a dar otra pasada. Oh, qué bien te ha quedado, mire. Bueno, me ha quedado de puta madre. He dejado que Javi ahora pues le dé ahí el toquecito para que se sienta el que ha realizado como el que lo ha hecho a él. ¿Sabes? En la calidad. Yo hoy me he dejado a 60 pavos y tengo todos menos esto. ¿Y qué mal es la chapa esta? Dame el bolso. Unboxing en directo. La que me toca la que te falta, no te la cambio. La verde está guapísima. ¡Uy! 8% Y una mierda. Tú ya tienes más oro que nadie aquí. ¡Verde! ¡Oh, era el que quería! Viene a enseñar tu colección. ¡Chuleate, chuleate! ¡Ah, increíble! Platita. Pues chavales, aquí tenéis. ¡Cállate ya, coño! Pues tenemos, chavales, ya el billete terminado. Espero que te haya gustado el vídeo. Te lo haya pasado muy bien gastando dinero. Como siempre me gusta que la gente haga. Muchas gracias por venir aquí al canal. Me hace mucha ilusión porque te sigo desde hace muchísimo tiempo. Y, coño, pues que si os ha gustado el vídeo, lo ha quitado los youtubers y siempre pedimos like. Tú de una cifra y si llegamos, de puta madre. Yo creo que 40 también, ¿no? Y 40.000 likes. 40.000 likes y todo el mundo suscrito. Yo sé que sí. 40.000. Y llegamos, ¿no? Pues chavales, un besito y nos vemos. Tío.